Con la finalidad de presentarse ante el nuevo director de fiscalización, Daniel Espinosa Rodríguez, así como para exponer sus inquietudes y agradecer a las autoridades por su apoyo, este fin de semana se reunieron los representantes de distintas organizaciones de comerciantes de Celaya, con el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y el recién nombrado titular de la dirección de fiscalización. De acuerdo a Rocío Mancera, líder de la Unión de Comerciantes Semifijos Libertad, quienes se dedican a vender principalmente en las periferias, el propósito de dicha reunión fue presentarse ante las autoridades y solicitarles continuidad en los trámites previamente realizados, así como en programas de apoyo que recibían desde la gestión de Ignacio Lomelí, anterior director de fiscalización, ya que desde la salida del cargo de este último no se pudieron concretar algunos trámites que estaban en proceso. Por su parte, el director de fiscalización, Daniel Espinosa Rodríguez, dijo que a partir de esta semana estará citando a cada uno de los representantes de las organizaciones de comerciantes, ya que cada organización trabaja de forma diferente y por lo tanto también sus problemáticas son distintas. Es por ello que buscará tener un contacto individual para lograr una forma de trabajar más organizada. Finalmente, los comerciantes agradecieron a las autoridades por su apoyo y los invitaron a continuar con los programas de apoyo para ellos y sus familias. Con imágenes de David Ledward, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.